Dejo de esa marica verla disfrutando Que está sonriente, que está bailando Dejo de esa marica a mi me está llamando A ti te dejo, disimulando Dejo de esa marica verla disfrutando Tito aburrido, criticando Dejo de esa marica a mi me está llamando A ti te dejo, disimulando Está llenando el dance floor con su arte Y tú no vibras, no te animas, no te vades Esta estaba ahí en la barra con un sable Y esa marica está volando por los aires Si no superas el prejuicio vas mal Es tu problema y no lo quieres cortar Si no superas el prejuicio vas mal Pero es que ella ya lo tiene superado y baila Ella, ella, ella baila Ella, ella, ella baila Ella, ella, ella baila Dejo de esa marica verla disfrutando Que está sonriente, que está bailando Dejo de esa marica a mí me está llamando Y a ti te dejo disimulando Dejo de esa marica verla disfrutando Tanto aburrido y criticando Dejo de esa marica a mí me está llamando Y a ti te dejo disimulando De esa manera que estás mirando ¿Acaso no prefieres venir y bailar rock? Te está subiendo el ritmo, te lo estoy notando Te está vibrando fuerte y te lo estoy notando Si no superas el prejuicio, vas mal Es tu problema y no lo quieres cortar Si no superas el prejuicio, vas mal Pero es que ella ya lo tiene superado y baila Ella, ella, ella baila Ella, ella, ella baila Ella, ella, ella baila Ella, ella, ella baila Dejo de esa marica verla disfrutando Que está sonriente, que está bailando Dejo de esa marica a mí me está llamando Y a ti te dejo disimulando Dejo de esa marica verla disfrutando Tanto aburrido y criticando Dejo de esa marica a mí me está llamando Dejo de esa marica verla disfrutando Dejo de esa marica verla disfrutando Dejo de esa marica verla disfrutando Dejo de esa marica a mí me está llamando De a ti te dejo disimulando Y esa marica que está volando por los aires Si no superas el prejuicio, vas mal Es tu problema y no lo quieres cortar Si no superas el prejuicio, vas mal Pero es que ella ya lo tiene superado y baila Gracias por ver el video.